Es re fan y esta noche queremos dedicarlo a él, al vio José Machu de Cabernet Rock que nos hizo publicidad durante todo este tiempo, un aplauso para él por favor Vio José, mi hermano, disfrútenlo y todos también en el bar Oiga, ¿dónde está Eddy? A la mierda, esto parece rey seca, ¿dónde está Eddy? A la mierda, esto parece rey seca, ¿dónde está Eddy? A la mierda, esto parece rey seca, ¿dónde está Eddy? A la mierda, esto parece rey seca, ¿dónde está Eddy? A la mierda, esto parece rey seca, ¿dónde está Eddy? A la mierda, esto parece rey seca, ¿dónde está Eddy? A la mierda, esto parece rey seca, ¿dónde está Eddy? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!